Me llamo Paula Sansone, soy la hija de Daniel Alberto Sansone y de Liliana Cristina Policastro. Mis papás son los que están ahí atrás en ese cuadro que pintó Andy Riva para la estación de la memoria. Esa foto es de mayo del 75 en Córdoba, es de su luna de miel. Los abuelos aparecieron en marzo de 1977, eran trabajadores del Banco Central de la República Argentina, militaban en la JTP. Me pone muy contenta que la gente los pueda conocer, en esa imagen donde estaban contentos, en su luna de miel, jóvenes llenos de ilusiones y con todo un futuro enorme por delante que los genocidas les robaron. Soy de las que creen que los desaparecidos nos pertenecen a todos y por eso recordarlos forma parte de nuestra memoria colectiva. ¡Gracias!